Se realizó en la Universidad Cooperativa de Colombia el primer simposio internacional de inclusión, un desafío desde el enfoque de derechos. En este simposio se encuentran participando la comunidad sorda, la comunidad de intérpretes a nivel nacional, estudiantes de psicología, trabajo social, personas en formación para licenciados y docentes de diferentes colegios de Barranca Bermeja. Contamos con la grata visita de la doctora Deborah Russell, ella es docente titular de la Universidad de Calgary, Alemania y es la presidenta de la Federación Internacional de Lengua de Señas. Este espacio sirvió para que estudiantes y comunidad en general aprendieran más sobre el lenguaje de señas y la participación de estas personas dentro de la sociedad. De hecho nosotros consideramos que desde la academia debemos seguir gestando este tipo de espacios que permiten construir una sociedad más incluyente, una sociedad que permita la transformación, el manejo de la diversidad y la equidad, la equidad de género, la equidad de raza, la equidad en general. Este simposio contó con la participación de destacados conferencistas internacionales y se espera que este sea el primero de muchos más espacios académicos sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!